La fecha de la boda no ha sido anunciada Tim Tebow y Demi Leirnell Peters foto, arroba Tim Tebow, Tim Tebow, pelotero prospecto de los Nemets y exjugador de fútbol, anunció su compromiso con Miss Universo 2017, la surafricana Demi Leirnell Peters, ofreciéndole un anillo valorado en un millón de dólares. Arroba Demi Leirnell Peters, gracias por decir sí y hacerme el hombre más feliz del mundo. Eres el amor de mi vida, y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo, escribió Tebow, 31, el jueves en su cuenta Twitter, junto con fotos de la propuesta y el enorme anillo. La piedra central de corte redondo es de 7,25 kilates, según People. Este anillo es internamente impecable, igual que tú, dijo Tebow, según informes, mientras lo deslizaba en el dedo de la ex-reina de 23 años. Los expertos de James Allen.com dijeron a Pete Six Style que el anillo podría costar fácilmente un millón de dólares de dólares a través de minoristas tradicionales. El diamante está encrustado en platino con acentos de pavé tanto en la banda como en la galería, destacando la impresionante piedra central. Tebow, preparó el escenario para la propuesta perfecta llevando a su novia a dar un paseo al atardecer por la granja de su familia en las afueras de Bill, Florida. Junto a un lago, Tebow instaló un jardín y un banco, que había tallado con la fecha cuando la pareja se conoció. Los dos fueron vistos juntos durante el verano y confirmaron su relación en julio. En realidad no estaba realmente nervioso, dijo Tebow a People sobre la propuesta. Yo estaba emocionado, quería que todo fuera perfecto y que saliera bien, pero realmente no estaba nervioso por preguntarle. La fecha de la boda no ha sido anunciada. ¡Suscríbete al canal!